A toda la comunidad del departamento de Arauca, agradecemos y con la venia del señor alcalde del municipio de Arauquita, quien es el que preside este importante centenario, hoy quiero primero resaltar que esto hace parte de una tradición del gremio cacahuacultor en el departamento de Arauca, una tradición que viene por 11 años y que siempre desde la capital araucana se ha tomado esa decisión de hacer la apertura de la celebración de las ferias y fiestas en el municipio de Arauquita, dando especial importancia al salón del cacao y del chocolate y también al reinado nacional del cacao. Dos eventos están institucionalizados a través de ordenanza por la asamblea departamental que tienen el apoyo presupuestal, gracias a la asamblea departamental, al gobierno departamental, tienen el apoyo presupuestal para que se puedan desarrollar, así como también un evento muy importante de orden cultural que se realiza también en el marco de las ferias y fiestas y que corresponde al festival de cultura muy importante, el bonguero de oro que representa la cultura y la tradición de los araucitanos, todos estos eventos que se unen y que engalardonan las fiestas en este bello municipio. Por eso hoy quiero invitar de manera especial como gobernador de todos los araucanos a todas y a todas las personas de los diferentes municipios para que en este fin de semana y en el marco de este momento, así como hace ocho años lo hacía siendo alcalde del municipio de Arauquita, alcalde de Luis Fernando Panqueva, aquí hace ocho años hacíamos este mismo evento y hacíamos la invitación a todos los araucanos y a todos nuestros visitantes para que fueran a disfrutar de este evento tan especial. Debemos sentirnos orgullosos, hace parte de nuestra tradición y de nuestra cultura por más de trescientos setenta años la producción de cacao en nuestro territorio. Ya somos conocedores de todo ese reconocimiento que tenemos alrededor de las bondades, de las características y de las cualidades de nuestros cacaos. Por eso no podemos perder esa tradición y honrando esa tradición pues cada día tenemos entonces la responsabilidad desde las instituciones de fortalecer, de apoyar, de respaldar y de celebrar estas festividades tan importantes. El Salón del Cacao y del Chocolate es un evento de orden nacional, tanto así que en su momento desde la Federación Nacional de Cacauteros, viendo que en el municipio de Arauquita se tomó ese liderazgo de establecer el Salón Nacional del Cacao y del Chocolate, ha tomado entonces como ejemplo esta iniciativa local la Federación Nacional Nacional de Cacauteros y así mismo entonces instaló un evento de orden nacional que se celebra cada año en con ferias y que corresponde a Chocochó. Entonces debemos nosotros valorar con barrocar la importancia que tiene la realización de este salón que es de orden nacional y que tiene visitantes no solo de todo nuestro país sino también que tiene visitantes de diferentes lugares del mundo. El cacao y el chocolate entonces son motivo de orgullo para todos nosotros y de esta manera entonces debemos seguir contribuyendo para que se sigan realizando cada día más actividades pero asimismo desde el gobierno departamental estamos apoyando y respaldando el gobierno cacao oculto. Tenemos un proyecto para sembrar mil nuevas hectáreas de cacao en el departamento de Arauca que ya tiene la viabilidad y sabemos que cuando sembramos cacao, cuando cosechamos cacao, garantizamos que esa familia por lo menos por 50 años tenga oportunidades de mejorar sus condiciones de vida. Vengo de una familia cacao cacao cultura. Aquí está mi señora madre y parte de mi familia que nos acompañan y no me dejan mentir. Cómo me formé a través de esta tradición. Llevo la tradición de la cacao cultura en mi penas. Por eso, hoy me siento orgulloso como gobernador de ser un digno representante de este sector y no dudo en ningún momento, desde cualquier instancia en la que me encuentre, de seguir apoyando y respaldando este gremio tan importante. Agradezco a todos y desde ya los invitamos este fin de semana a la celebración del salón del cacao y del chocolate en el municipio de Arauca. Y gracias.